La 71ª legislatura envió un escrito a los titulares del gobierno federal, gobierno estatal y municipales para que se coordinen en los trabajos de seguridad pública para evitar que se repitan hechos como los suscitados el viernes 5 de noviembre. La constitución mexicana nos obliga a que nos den seguridad, que nos garanticen el libre tránsito en el país e invitar a los tres órdenes del gobierno que se pongan de acuerdo, que dejen sus diferencias partidistas y que trabajen por el bienestar y la seguridad de los michoacanos. Los diputados se pronunciaron a favor de que se deje de trabajar en forma dividida, favoreciendo únicamente fines partidistas. Todos los gobernantes, como son de diferente color, unos trabajan de una manera, otros de otra. Entonces yo creo que no hay una unificación y yo creo que ni se va a lograr. Mientras todos los representantes del pueblo, como gobernadores, el presidente de la República, dejen de ser partidistas. En la sesión del Congreso de este jueves, en la que se atendieron 21 puntos, también se hizo un pronunciamiento para que el gobierno del Estado acelere los trabajos para dotar de vivienda a los afectados por cuestiones climatológicas en febrero del 2010. En el tema de la reconstrucción de las obras, las calles, las casas, de las viviendas, que a estas alturas hablamos que hay un 10% de avance en lo que es la construcción de las viviendas, en el tema del municipio de Angangueo, en el tema de Ocampo, es decirte que no hay avances, no hay nada. Ha sido lo prioritario construir las viviendas para que esta gente damnificada ya tuviera a estas alturas su vivienda. En dicha sesión también se votó un punto de acuerdo para que el Ejecutivo Estatal analice la posibilidad de cambiar la sede de la Casa de Gobierno. Que podamos ya reubicar la Casa de Gobierno en los mejores términos es un exhorto que se le hace al ciudadano gobernador. No tenemos vías alternas para ingresar a la ciudad si Casa de Gobierno está tomada y se bloquea prácticamente la zona sur de la ciudad. Durante la sesión también se le tomó protesta al diputado Salvador Hernández Limón, quien suple a Eduardo Villaseñor fallecido el pasado 23 de octubre en un accidente. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.